porque a pesar del coraje que tengo lo que me acaban de hacer no dejan de darme mucha lástima balean al actor ferdinando valencia la lista de famosos que han sido víctimas de la inseguridad continúa extendiéndose esta vez se trata del actor que en compañía de su asistente fue asaltado mientras conducía su automóvil a la altura de barranca del muerto en la ciudad de méxico la inquietante noticia la dio a conocer el mismo ferdinando a través de sus redes sociales la noche del viernes 10 de enero reportando que había sido víctima de los amantes de lo ajeno pero en primer lugar agradeció por encontrarse con vida antes que nada y a pesar de todo estoy feliz de que estoy bien yo mi asistente acabamos de ser asaltados en el clip el histrión contó cómo ocurrieron los hechos de los que por fortuna salió ileso pues durante el abordaje los malhechores dispararon en contra de valencia y su asistente sin embargo las detonaciones son no impactaron en contra de las víctimas se acercaron al incorporarnos a la lateral los chavos tocaron la ventana donde los cristales se evitó muy conmovido comentó todos los sentimientos encontrados que le produjo la situación por la que acababa de pasar no obstante el intérprete asegura que los bandidos expusieron a su familia entera solo para despojarlo de un reloj razón por la cual les envió un contundente mensaje no me da tristeza únicamente por la rabia de perder un par de valores todo lo que está detrás ellos llegan por un reloj con una familia entera asimismo indicó que les desea lo mejor a aquellos dos jóvenes que lo interceptaron afirmando que lo que le quitaron no les servirá de nada créanme que no van a solventar nada de sus vidas este mensaje es para ustedes que me lo hicieron no van a solventar nada yo quiero lo mejor para ustedes incluso a la par Ferdinando explicó cuánta tristeza le da la manera de ver la vida que tienen los amigos de lo ajeno pues indica que tienen una visión equivocada de las cosas no deja darme mucha tristeza su idea de cómo es que hay que avanzar en la vida cómo hay que solventar nuestros problemas cómo hay que salir adelante además mostró su preocupación por el hecho de que la cultura de muchas personas estén por el piso ya que esto es un grave problema para la sociedad tu cultura y la de muchas personas está por los suelos ese es un grave problema asimismo el actor expresó que gracias a Dios no le arrebataron la vida y reiteró desearle lo mejor a estos maleantes para que cambie su concepto de superación no me quitaste la vida que Dios me dio a Dios gracias deseo lo mejor deseo en verdad que te superes que cambie tu concepto de superación finalmente el esposo de Brenda Kellerman afirmó que seguirá adelante ya que este episodio solo es una de las cosas malas que le pasan a cualquiera explicando que seguirá esforzándose por salir adelante con la valentía de defender a su familia día con día a darle y para adelante me han pasado muchas cosas feas es una más vamos a seguir esforzándonos por salir adelante de manera correcta ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas